Quiero volar al continente de tu gloria A las regiones de tu trono eternal Y allí quedarme junto a las sandalias Estrellas que arropan tus pies y adorar Quiero palpar el terciopelo de tu sombra Y en el pergamino de mi alma grabar Ese sutil brillo que llevan tus ojos Y quedarme preso en tu libertad Quiero estar contigo, Padre bueno, Padre santo Volar al espacio donde habita tu regazo Y allí mudarme una eternidad Entre el cielo y tu mar de cristal Quiero que el rocío que se escurre de tu manto Caiga en mi cabeza coronándome de encanto Te haré la mi alma, ya no aguanta más Señor, quiero verte para siempre, jamás Quiero palpar el terciopelo de tu sombra Y en el pergamino de mi alma grabar Ese sutil brillo que llevan tus ojos Y quedarme preso en tu libertad Quiero estar contigo, Padre bueno, Padre santo Volar al espacio donde habita tu regazo Y allí mudarme una eternidad Entre el cielo y tu mar de cristal Quiero que el rocío que se escurre de tu manto Caiga en mi cabeza coronándome de encanto Te haré la mi alma, ya no aguanta más Señor, quiero verte para siempre, jamás Quiero estar contigo, Padre bueno, Padre santo Volar al espacio donde habita tu regazo Y allí mudarme una eternidad Entre el cielo y tu mar de cristal Quiero que el rocío que se escurre de tu manto Caiga en mi cabeza coronándome de encanto Te haré la mi alma, ya no aguanta más Señor, quiero verte para siempre, jamás Yo quiero verte Oh, 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 oh Oh, 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 oh